Es lo que yo te doy que te encanta a ti Es lo que yo te doy que enciende el party Es lo que yo te doy que te encanta a ti Es lo que yo te doy que enciende el party Mira que tengo duro pa' ti Y eso es lo que te encanta a ti Otra vez a moverte y Si yo sé que más me vas a pedir Se puede rendimentar líquido Los ruidos que a mi no Me acaban con esto que lo nuevo es algo bien sencillo De mi papo y yo Y a la vez deja saber que no juego y dice Cantándoles de nuevo es ya ahí Y bien alzado sí 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 No importa lo que digan por ahí Es lo que yo te doy que te encanta a ti Cantándoles de nuevo el party Bien entregado sí 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 No importa lo que digan por ahí Es lo que yo te doy que te encanta a ti Para que la chica baila un montón Es el ya y que le canta y se luce de nuevo Lo que tú me pides es lo que te doy No creíste y ahora sabes que yo no juego Te dije que radio es nene sabor Que la competencia sufría conmigo También te dije que era mía el estilo Lo creíste y ahora sabes que yo no juego Y a darle clase a los cuarsantes también vine Y para mover al pueblo Y pa' que no pase mucho tiempo Ni se olviden Le vine a dar con lo nuevo Pa' que lo bailen Que lo escuchen, lo analicen Y sepa como es que yo brego Y pa' que todos sepan que la industria es la que sigue a un nivel más alto que el resto Y es lo que yo te doy que te encanta a ti Es lo que yo te doy que enciende el party Es lo que yo te doy que te encanta a ti Es lo que yo te doy que enciende el party Combinación, mente y acción Es lo que yo te doy que enciende el party Es lo que yo te doy que enciende el party That's right Persígueme todas las sales Que yo traigo lo nuevo Y tengo el control Yo creo que te encanta Y hace que tu party se espa mezcla con fuego Y es el don que me dio my god Acérquenla y al mené el montón Para que se pase otro juego Y naivis se ven con la industria de nuevo Y para que entiendan esta vez cuento Así de palabras somos proyectiles Y una vez que toca el enemigo Se chava no vive En la magia de mi fenomenal estilo Que mueve al público Y reto al enemigo Mi complicante, mi oponente Como quiera que le llames la talla Le daré el toque de mi ácido Y eso arde Y a los cueros le doy tiro Como las chávales Para todo, tú dame un rato Venga conmigo Pa' que conozca a este muchacho Que llaman el guy Guy en todos lados Cuando coge my revolcate el escenario Lo mande de realidad Como un diario Con el sonido que te hace decir Si sube el radio Y una vez que yo me ponga a cantar Es porque si casas en la casa Yo quiero ver bailar con lo que Me encanta a ti Es lo que yo te doy Que enciende el party Es lo que yo te doy Que te encanta a ti Es lo que yo te doy Que enciende el party ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!